¡Muy buenas tardes! Estamos en Doodle Goat, gente. Bueno, y aquí estamos para probar este fabuloso juego en el cual vamos a necesitar ingenio, vamos a necesitar mezclar cosas para construir un nuevo mundo. Pero, os traigo la descripción. Doodle Goat, si se pronunciase así, es un adictivo pool de juegos de construcción de mundos en los que los jugadores usan la lógica y el ingenio para crear todo un universo. En este adictivo pool de por todas las edades podrás mezclar y relacionar distintas combinaciones de fuego, tierra, aire, agua y bla, 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 bla para crear un nuevo mundo, gente. Pero no solo vamos a jugar al juego, sino que también me han dicho Oye, Mike, ¿quieres probar el juego? Y he dicho, hombre, no tiene mala pinta por probarlo, se puede probar, ya sabéis que aquí las cosas gratis nos gustan. Y me han dicho, pues venga, toma una clave y lo pruebas. Y le he dicho, oye, y para mi gente, ya que lo pruebo yo, por si a alguno le gusta y quiere probar y me han dicho, venga, va, pues a ser tú te vamos a dar cuatro claves. Gente, tengo cuatro claves para regalar para vosotros. Pero más adelante os enseño cómo va a ser el sorteo de las claves y os doy todas las estrategias para poder ganar. Bueno, entonces, vamos a empezar a jugar, vamos a empezar a probar este fantástico juego que, por cierto, están muchas plataformas entre ellas para móvil, ¿vale? O sea, que podéis buscar un poco de todo. Esta en concreto está para Steam. Así que, bien, tenemos misiones, artefacto, puzzles, torneos, enciclopedia, tenemos un poco de todo. Vamos a juego principal, ¿no? Habrá que probar esto. Juego principal. Vale, sí, sí, juego principal. Estoy mirando, déjame un poquito que observemos cómo es el juego. Vale, al parecer hay varios mundos. Más de 200 elementos, más de 140 elementos. Vamos a ir desbloqueándolo todo poco a poco. Lo que voy a hacer es, porque la música está un poco alta, me la voy a bajar yo y luego ya os lo regulo a vosotros. El volumen de la música, de hecho, vamos a ir a opciones, gente, para que lo veáis, porque aquí no engañamos a nadie. El volumen de la música y el menú básicamente es esto, ¿vale? Lo tenéis en todos estos idiomas que tenemos por aquí. El nuestro ya sabéis que es, eh, 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 eh. Bueno, este, ¿vale? El que está en verde. Señáralo como quieras, pero el que está en verde. Tenemos Fully Green, Mundo Infantil, no nos hace falta, gente. Y, y, bueno, pues la música, como veis, o se quita o se pone, se quita o se pone, o sea, se quita o se pone. No tiene más, ¿vale? Así que nada, vamos a lo que vamos, venga. Juego principal. Cuatro elementos. Lo que viene a ser el tuto, gente. Me subo por ahí. Vale. Doodlegood creó los cuatro elementos básicos. Muy bien. Con la tierra, Doodlegood creó los planetas. Con las aguas y mares, océanos fueron creados. Con el fuego nacieron volcanes y otras cosas. Del aire, ya sabes, aire. Pero el mundo seguía siendo vasto y desértico. Y Doodlegood se le ocurrió una brillante idea. ¿Y si combinamos los elementos básicos para crear otros nuevos? Y Doodlegood empezó a crear nuevos elementos. Ahí, vamos a probar, meto esto. Caray, hay tanto por combinar, tanto que crear. Doodlegood, bueno, bueno, y así es como se ve nuestro planetita, gente. Pues ya sabéis, tenemos que coger elementos, ir mezclándolos y creamos cosas. Madre mía. Oye, el... ¡Oh! Me mola así como se ve. La verdad es que me mola como se ve. Había dinosaurio. ¿Puedo ver los dinosaurios? Gira, gira, gira. No gira. Bueno, pues nuestro mundo, cuatro elementos. Tenemos grupos 426, bla, 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 bla. Aquí para crear nuevos elementos. Creamos nuevos elementos. Toca para abrir el fuego. ¡Empezamos con el fuego! ¿Ya vamos a incendiar el planeta? Toca para abrir. Fuego y tierra. ¿Vale? Eh, combinamos fuego con tierra. ¿Qué peces que va a salir, gente? A un niño con quemaduras le gusta el fuego. ¿Eh? Oscar, guay. ¿A un niño con quemaduras le gusta el fuego? Yo, ya te digo yo que no, que se ha cambiado de opinión. ¡Hemos creado la lava, gente! Con tierra y fuego. Vamos a tope. Escucha, vamos a crear aquí elementos hasta que plote el planeta. Yo hasta que no plote el planeta, no puedo parar. ¿Vale? Y tenemos lava. Y ya se han formado volcanes. Vamos así, todos locos. Ven, a ver. Pues ya sabemos cómo... Más con fuego. Ah, lava. ¡Vale, vale, vale, vale! Y ahora aquí empieza nuestro ingenio. El límite, la imaginación. O lo que los diseñadores hayan querido hacer. Ven, a ver, a ver, a ver, a ver. Claro, fuego con agua sería un poco raro, ¿no? Pero ¿y si probamos? Un nuevo elemento. Eh, con grande espíritu se deben determinar las cosas grandes. Seneca. A ver, no voy a leer todas las frases. ¿Hemos creado el alcohol? Vamos bien, gente, vamos bien. Ya tenemos el alcohol. ¿En serio? Ni en nuestro mundo. Lo primero que creamos es lava, porque nos lo han dejado así. Y lo segundo que creamos es el alcohol. De gratis. No, a mí se es disponible. Vidrio. Vale, crea un elemento vidrio y consigue una recompensa de dos monedas. Vidrio. Eh, vale, pues dices tú. El vidrio es cristal. Eh, fuego con agua. A ver, claro. Eh, agua con aire. Tenemos el alcohol. Dirás tú, ¿cómo se crea? ¿Cómo se crea el cristal? Pues esto, gente, esto es... Esto es con fuego, ¿no? Esto es el alcohol, ¿vale? Que es lo de antes, perfecto. Entonces creamos la lava con aire, por ejemplo. Nuevo elemento creado. Piedras. Bien, hemos creado predas, gente, porque las piedras siempre son buenas para un nuevo universo. Dirás, ¿y el cristal? El cristal, pues tiene que ser con agua y hielo. A ver. A ver, tenemos aire. Tenemos agua. Vapor. Nos vamos acercando, gente. Nos vamos acercando. A ver, con lava y aire. Y que lo cristalice. Venga, vamos probando, gente. Vamos probando. Bueno, ahora vemos cómo se va transformando. Porque cada vez que creamos algo, se va transformando el mundo. Hay que ir probando cosas. A ver. Tenemos agua. Y aire. Por ejemplo, el agua y el aire que creamos. Vapor. Bien, eso lo hemos hecho antes, ¿verdad? Sí, puede ser. Y el vapor con el fuego y con lava. A lo loco. Vamos, locos. Ah, con esto no se hace nada. Y con esto, tampoco. Bien, bien. Y aire con lava. La piedra. Bien, bien, bien. Importante no repetir cosas, gente. A ver, aquí, ¿qué nos pone? Vale. Ah, vale. Aquí nos va poniendo lo que ya hemos hecho. Buen comienzo. Aire, tal, 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 tal. Vale, agua vapor. Vale. Nueva misión disponible. Bueno, por cierto. Y vamos a ir cómo va cambiando el planeta, ¿no? Tenemos el tema del alcohol. Que ya sabéis que es indispensable para estas cosas. Semilla. Vale, si creamos vidrio y creamos semillas, va el asunto bien. Entonces, a ver. Vamos a ir con la lava, gente. Porque, sí, 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 sí. A ver, quiero crear aquí. Vamos a ir con la lava porque es... No, pero yo quiero... Pantano. Ah, esto te da ideas. No, pero yo no quiero ideas. Yo quiero ir a crear, gente. Aquí. Gracias. Centrémonos. Tierra con piedras y fuego. El metal. Es importante tener metal, gente. Escucha, evolucionamos antes de crear el cristal. Ya te lo digo yo. Se viene. Se viene. Vale, ya tenemos minas de metal. Me parece estupendo. Solo nos faltan los humanos ya. A ver. Vamos a seguir con el aire. Aire y agua. ¿Aire y alcohol? No. Agua y aire ya tenemos traspalé. No. Aquí nos emborrachamos antes de crear un planeta. Ponemos buzca. Pues buzca, gente. Tenemos buzca. Tenemos alcohol. Tenemos buzca. Aquí creamos bebidas alcohólicas antes de la evolución en nuestro planeta. Van a ser muy raros. Vale, a ver. Aire. Con piedras, por ejemplo. El aire y el metal. Nada, ¿no? Aire y piedras. Vale, tenemos arena. Bien. Hay que tener playitas, gente. Tenemos que tener algún sitio donde irse de vacaciones, ¿no? Bueno, o un desierto donde vivan los camellos. Lo que tú quieras. Aquí tenemos de todo. Vale. Yo sigo con el tema del cristal, ¿eh? Aunque no lo creáis. A ver. Pero vamos para atrás. Con aire. Y piedras. La arena hemos dicho, vale. Aire. Ya vamos más rápido. Y tierra. Polvo. Porque, claro, el polvo es súper importantísimo, gente. El polvo es indispensable. Si no, ¿qué van a hacer las mujeres de la limpieza? ¿Eh? Y los hombres que están limpiando. Polvo. Gente, hay que limpiar polvo. Vale, tenemos nueva visión disponible. Barro. Sí, sí. Ahora nos metemos con las misiones. Tranquilité. Tranquilité. Claro, tenemos vapor. Vapor. ¿Y fuego? Nada. Vapor y lava. Nada, ¿no? Ah, vale. Aquí hemos visto las combinaciones que tenemos. Vale, vale. Vamos. Vamos indagando, gente. Dirás. Y combina, y combina, y combina. Ah, pues si queréis probar vosotros, ya sabéis. Luego participáis en el sorteo. Que luego os explico cómo es. Vale, a ver. Tenemos. Piedra. Tierra. Vale. Y por aquí tierra con... Tierra con agua. Que eso creo que ya lo hemos hecho. Ah, mira. Tierra con agua es el pantano. Ahí lo tenemos. Tierra y agua, pantano. Lo que viene a ser el mejunje de barro de toda la vida. Ya tenemos pantanos, tú. ¿Cómo vamos cambiando, eh? Vamos... Vamos optimizando esto, gente. Vale. Seguimos con arena. Arena. Arena y fuego no será cristal. Ahora sí, gente. Ahora sí. Es importante saber cómo se crean las cosas en la realidad para hacerlo aquí. Importante. Pero bueno, ya lo tenemos. Bien. Ya lo tenemos. Ya tenemos cristales, gente. Perfecto. Enhorabuena. Es cumplido. Dos moreditas. Muy bien. Vamos a por las semillas. No las jugamos. Venga, las semillas tienen que ser tierra. Y... Y agua. Tierra, tierra, aire... No, aire no. Agua, 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 agua. Tierra y agua es el barro, el pantano. Vale. Perdón, perdón. ¿Y el vapor y la arena? Vapor y tierra. Nada, ¿no? Esto vamos ahí a lo loco ya. Vale, vale. Gente. ¿Queréis... ¿Quieres ducharte calentito? La caldera es tu sitio. Otra cosa. ¡Oh! Ya tenemos herramientas, tú. La caldera. Pero, güey. Que se pueden mezclar herramientas. Pero, te explota la cabeza aquí, tú. ¡Te explota la cabeza! Vale, vamos a ver. Calma. Calmemonos. Eh... Fuego con polvo. ¡Has creado un nuevo elemento! ¡Madre mía! ¡La ceniza, tú! Se nos lleva de ceniza. ¿Volcán? ¿Ceniza? Perfecto. Ya estamos contaminando, gente. Ya estamos contaminando. Nueva misión, ladrillos y huevo. ¿Ya tenemos huevos? Vale, calma, 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 calma. A ver. Porque aire con aire no me vas a dar nada, ¿no? Aire con ceniza, aire con polvo, aire con vapor. Claro, es que las combinaciones pueden ser tantas. ¿Vidrio? ¿Vidrio lava y vidrio fuego? Nada. ¿Y con aire? ¿Aire vidrio? ¿No? ¿Vapor? ¿Seguro? ¿No me quieres crear cristales, copas, vasos? ¿Algo? ¿Seguro? ¿No? Vale. Lo intentamos. Tierra con ceniza, nada. Arena, volcán, piedra... Nada. Vale, 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 vale. Con tierra. Arena con arena. Oye, el oso. ¡Mira! ¡Ojo! ¡Ojo! O sea, piedra con piedra, fuego. Vale, vale. O sea, ya tenemos fuego. Pero ya tenemos fuego, ¿no? O sea, es otra forma diferente de hacer fuego. ¡Vámonos! Lava. Lava con pantano. Lava con alcohol. Lava con vodka. O con alcohol. ¡Energía! Bueno, el Gini y el Jan, tú. Energía. Vale, bien, bien. Poquita... Ah, y ahora tenemos cosas de energía. Pero bueno, bueno, bueno. Fuego y energía. Ahí que se viene. ¡El plasma! ¡Vámonos que no vamos al espacio! Ya tenemos cosas de plasma. Venga, bien, 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 bien ahí. Bien ahí. A ver, ¿y plasma con caldera? Nada. A ver, ¿fuego con fuego? Fuego con lava. Plasma y fuego. Nada. Lava y lava. Nada, ¿no? Lava y plasma. Ok. Ok. Energía y fuego. Tenemos el plasma. Lava y energía. Plasma y energía. Nada. Bien, bien. Vamos sacando cositas. Vamos sacando cositas. A ver, a ver. Si mezclamos aire y energía... ¡Tormenta! ¡Let's go! Bien, bien ahí, bien ahí, bien ahí. Ya tenemos tormentitas. Bueno, bueno, bueno. Bueno, espectacular, espectacular. Vale. El barro. Vamos a intentar crear el barro. Bien. Vamos por partes. Barro. Para conseguir barro, necesitaríamos tierra. El barro. Pantano con tierra. Pantano con arena. Barro. Bien. Desactiva las relaciones que ya has descubierto. Vale, ¿y cómo des...? Ah, vale, 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 vale. Aire y fuego. Vale, desactivado. Ok, ok. Así mucho más rápido, gente. Con agua, nada, ¿no? A ver, con nada esto ya lo hemos hecho. Barro con energía, nada. El fuego. Fuego con barro. ¡Ladrillos! Bien, bien. Efectivamente. Muy bien. ¿Qué tenemos? ¿Piramides ya? No, simplemente ladrillos. Vale, calma. Calmémonos, calmémonos. Perfecto. Semillas y huevo. Vamos a por vosotros. Ya nos acercamos. ¿Qué es esto? Ladrillos. No queremos ladrillos de momento. Vale, ya tenemos el barro hecho. ¿Qué necesitamos? Vamos a ir con el aire. El tema del aire... Uy, nos queda solo uno. A ver, tenemos vapor, tormentas. Vapor, tormentas. Pero ¿cómo hago semillas? ¿Cómo hago crecer semillas? A ver, por ejemplo, la tormenta con lava, con plasma y con fuego, nada, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si mezclamos energía y aire, no. Energía y tormenta y tormenta y caldera. No, no. Era muy loco. Vale, a ver. Vamos a mezclar cosas de tierra y agua. A ver, barro con agua, nada. Barro con alcohol, nada. Barro con pantano, nada. Barro con vodka, nada. Piedra y agua, nada nuevo. Vale. Tierra y agua, nada nuevo. Con alcohol, con pantano, con vodka. Piedras. Nada. Metal. ¡Eh! Metal y agua mercurio. Bien. Bien ahí. Bien ahí. Seguimos, seguimos, seguimos. Metal y agua ya está hecho. Vale, pues esto aquí con el barro. Claro, tenemos el mercurio. Con el mercurio ya pueden combinar cosillas, gente. Arena y vodka. Vale. Vidro y agua. ¡Hielo! Vale. Vidro y agua. ¡Hielo! Vale. Pues vidro y agua y hielo, gente. Algunas cosas son un poco locas. Pero eso es lo que hay. Bien, lo tenemos. Agua. Vale. Vidro y vodka. Vidro y agua ya lo tenemos. Vidro y alcohol. Vidro y hielo. Vidro y mercurio. Vidro y plantano. Vale, 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 vale. Del agua ya las tenemos todas. Dices. Bien. Ok. A ver. Energía y metal. Energía y metal. La electricidad. Bien. Vamos, vamos con cosas, gente. Vamos con cosas. Energía y ya tenemos electricidad. Electricidad con electricidad nada. Energía con energía nada. Y viceversa tampoco. Vale. Fuego y electricidad no. Fuego y energía nada. Eso ya estaba. Vale. Ok. Vamos, herramientas. Electricidad y caldera. Nada. Nada por el momento. Con los ladrillos no creo. Vale. Aquí ya tenemos todo. Pero agua y electricidad. Vamos a ir probando. A ver. Mercurio y energía. Plantano y energía. ¡Eh! Plantano y energía creamos la vida. Porque sí. Y punto. Vale. Ya tenemos vida. Ya tenemos vida. Ya tenemos vida. Esto. Teníamos uno de estos de vida, ¿no? ¿Dónde estaba? No me acuerdo. ¿Esto qué es? No. Vente aquí. Vente aquí. Vale. Aquí, aquí. Vale. Nueva misión disponible. Pajarraco. Bien. Bien, 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 amigos. Bien, bien. Tenemos vida. Por cierto, en el planeta, ¿qué vida me has puesto? Nada en general. No. Microbios, cosas de esas. Tenemos el volcán. Tenemos el aire. El agua. Un tornado por ahí que aparece. Pero bien, bien, bien. Vamos bien, gente. Vamos bien. A ver. Importante. Para participar. Para participar en el sorteo de las cuatro claves que tenemos para vosotros. Lo que hay que hacer es básicamente poner comentarios aquí abajo. A ver si os gusta el juego. Si no. Si os interesa. Lo que sea. Hay casos que cualquier comentario que hagáis va a participar en el sorteo de una de las cuatro claves. Que será para vosotros. ¿De acuerdo? Hay cuatro, ¿vale? O sea que habrá cuatro ganadores del sorteo. Bueno, dicho esto, continuamos. Tenemos electricidad. Tenemos vida. A ver. Vida y tierra. Barro. Vida y barro. ¿Un golem, loco? ¿Qué dices? Algo anormal. Y tosco hubo en el golem. Ya que a su paso el gato del rabino se esconde. Bueno, sí. Venga, vale. Un golem. ¿Que podemos hacer cosas con el golem? Ay, Dios mío. Que tenemos cosas siniestras. Bueno, centrémonos. Tierra. ¿Y dónde estaba lo de la vida? Aquí. Vida. Vida y arena. Semillas. ¿Vale? La arena como es amarilla, pues se convierte en semillas. Hay cosas muy locas, ¿eh? Yo tengo que deciroslo yo. Pero. Semillas. ¿Vale? Bien, bien, bien. Hay cosas loquísimas, ¿eh? Vale. Semillas. Bien. Ya tenemos vida. Y escucha. Vida y aire. Pajarracos. Vida y vapor. Vida y tormenta. Polvo. Ceniza. You are a talent. Pero ¿por qué hay fantasmas? Has creado un nuevo elemento, fantasma. Madre mía, tú que lo marcamos en Halloween. Un Halloween con poca. A tope. Dirás, ¿qué has creado antes? Los animales y tal. No. Fantasmas. Golem. Voy to' loco. Voy to' loco. Sí que vamos to' loco por la vida. A ver. Escucha. Vida y fantasma. Vida y golem. Vida y golem. ¿Vida y golem? Gracious me. Fantasma con un humano. Un golem con un humano. Vale. No tenemos sobre evolución. Perfecto. Perfecto. Seguimos con nuestras cosas de vida. Porque yo tengo aquí vida y semillas. Nada. Dijimos que con aire ya estaba hecho. ¿Vida y fuego? Que claro, aquí ya te puedes salir de todo. Vale. Electricidad y vida. Energía y vida. Semillas y vida. Vida con vida. Bien. ¿Humano y vida? Nada que ver. Vale. ¿Vozca y vida? No. ¿Agua y vida? ¿Algo del mar? ¡Has creado un nuevo elemento! Bueno, 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 bueno. ¿Qué tenemos aquí? Las algas. Por cierto, no lo he dicho. También hay minijuegos en los cuales tenemos que ayudar a evolucionar a X especies. ¿Vale? Yo ahí lo voy dejando. Porque hay cosas aquí muy locas. Es que se está viendo un abanico de posibilidades aquí. ¡Madre mía! A ver. Alcol y vida. Yel y vida. Mercurio y vida. Pantano y vida. Pantano y vida. Bacteria. Vale, que es la que ya teníamos, ¿no? Bacteria y alga. Son dos cosas diferentes. La vida nos está dando mucha vidilla. Nunca mejor dicho, ¿eh? Vale. Bien. Pidro y vida. Arena. Con barro. Metal. Piedra. ¿Piedra y vida? Un huevo. Porque, claro. ¿Qué fue antes? ¿La gallina o el huevo? ¡Nada! Mezclamos un poco de vida con un poco de piedra y lo tenemos. Tenemos huevos, gente. Madre mía. ¿De qué? Ah. Ah. Pero tenemos... Tenemos. Bien. Bien. Tenemos... Escucha. Teniendo... Teniendo huevos con vida. No sale un pajarraco. Escucha. Aire. Huevos con aire. ¡Claro! ¿Y por qué sale un gato, tú? Un pajarraco. Vida y aire, un pajarraco. O sea, huevos y aire... Bien. Ya tenemos aves, gente. Ya tenemos aires. Elechos. Esos son plantas. Pues semillas. Semillas y vida, ¿no? Que tenemos animales, tú. O sea, que se vienen dragones. Que se vienen combinaciones. Que se vienen cosas locas. ¿Dónde estaba la vida aquí? La vida nos está dando mucha vidilla, ¿eh? Eh... Semillas... ¿Y agua? No. ¿Con alcohol? Con hielo. Con mercurio. Con pantano. Vida, cosas locas. Nada. Escucha. El huevo con alguna de estas sería una triunfada, ¿eh? Huevo con pantano. Lagartijas. ¿Qué? ¿Quién te lo iba a decir a ti? Madre mía. ¿Cómo creamos? ¿Cómo creamos? Es que vamos todos locos. Mira, lagartijas ahí al lado de los huevos. Vale. ¿Bien? Está bien, está bien, está bien. Con calma, con calma. Algas y huevo es raro. Y bacterias también, ¿no? Nada, combinaciones muy locas. Escucha. ¿Huevo y fantasma? ¿Golen y huevo? Tierra y huevo. ¡Tierra y huevo dinosaurios! ¡Vámonos! ¡Increíble! ¡Tenemos dinosaurios! ¡Hola, chobal! El monstruo del lago Ness. Lo primero que hemos hecho en la vida. En la vida de los monstruos. De los lagos y de los nesses. Bien, sigamos. Si yo mezclo, por ir cambiando un poco de rama, ladrillo y humano. A lo mejor me sale un ladrillo humano. Eso ha sido muy malo, lo sé. Vale. ¿Humano y energía? ¿Humano y energía o magos? ¿Por qué? Porque si hay dinosaurios, puede haber magos. Claro. De los humanos pasaron a ser magos. Porque somos geniales, gente. Somos geniales. Esto va... Escucha. Dinosaurio y humano. ¡Yu! Claro. Mezclas un dinosaurio y un humano y el dinosaurio se come al humano. ¡Nada! ¿Qué se mezclará con sangre? Es que ya tengo curiosidad. Al lado del alcohol. ¡Ay! Me pone el trigo y demás. Pero, claro, es que... Ya sí, si queréis plantas. ¿Queréis plantas? Lo sé. Pero es que se vienen combinaciones muy locas. A ver, si me estás diciendo que un humano... Un humano con aire... Esto puede ser muy loco, ¿eh? Tormenta, vapor... Un humano y lagartija, no. Y con un pájaro, no. Y con una tortuga, nada. Y los magos con dinosaurios... Es que, claro, los magos con que lo mezclan. Es que ya aquí se tienen unas locuras. Bacterias y magos. Algas y magos. Humanos con bacterias, nada, ¿no? Bien, 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 vale. Humano y fuego. ¡Cadáver! Un nuevo elemento. Ya podemos morir, gente. ¿Por qué todo está relacionado con el alcohol? ¿Alguien me lo puede explicar? Vale, sigamos. ¡Humanos! Cadáver con bacterias. ¿Y con algas? ¿Y con golem? ¿Y con fantasma? Yo quiero hacer un... Un ser de laverno, ¿eh? Venga, vamos a ver. Fuego, lava y humano. Nada. Esto... Escucha, pues mago y plasma le vienen al pelo. ¡Ojo! ¡Mago y cadáver! Humano y mago, vamos a ver. Esto ya lo tenemos, gente. Pero bueno. Es que claro... A ver, ¿dónde están los humanos? Cadáver y vodka. Vale. Mago con... ¿Mago y mercurio? No. ¿Con hielo? ¿Un mago de hielo? ¿Un mago de alcohol? ¿Un mago de vodka? ¿Un mago borracho? ¿Un mago de agua? ¡Eh! Marco azul para los elementos definitivos en el episodio actual. ¿Cómo? Alcohólico. ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, empezamos con el vodka, gente. Es que... Empezamos con el alcohol. Se vino el vodka. ¡Mira, mira, mira cómo bebe tú! ¡Cómo le chunda la pandereta al asunto! Mira, ¿me puedo acercar? ¿Me puedo acercar? ¿Me puedo alejar? Vale. Bien, 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 bien. A ver, esto quiere que siga con plantas, con cosas. Pero es que... A ver, gente. No puedo evitarlo. O sea, no... ¿Humano con humano? ¡Ojo! ¡Ojo que nos apareamos tú! ¿Humano con humano? ¡Seso! Vale, bien. ¿Humano con mago? ¿Humano con cadáver? ¿Humano y alcohólico? ¿Alcohólico y cadáver? ¿Con humano o mago? No. Bien, 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 bien. Claro, es que alcohólico con que lo combinas. Tiene combinaciones. ¿Sexo y vida? No. ¿Sexo eléctrico? ¿Sexo energético? ¿Sexo de wow? ¿Sexo de sal? No, eso es muy bueno. No. Venga, a ver, sigamos. Aquí nos faltarían dos combinaciones. Tenemos ladrillos, ladrillos con humanos. Dijimos que no, porque no. Vale, a ver, bacterias y agua. Agua y bacterias. Plactón. Bien, bien, empezamos con cosas de peces. Vale, nueva misión. Veneno. Vale. Porque, claro, porque... Porque son múltiples combinaciones, gente. Son múltiples combinaciones. Se vienen muchas cosas, gente. Muchas cosas. A ver, eh... ¡Uf! Vale. Tormenta. ¡Ojo! ¡Un pez loco! ¿Y que hacemos combinaciones muy locas, tú? ¿Y que hacemos combinaciones muy locas? ¡Que tenemos peces, tú! Bien hecho, bien hecho ahí. Bien hecho. ¿Esto qué es? Nada, esto es lo de siempre. Vale, vamos a ver. Tenemos combinaciones muy locas, muy locas, muy locas. O sea, bacteria y plactón salen peces. Bien, 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 bien. Y los... Volvemos. ¿Humanos con pez? No, ¿no? Vale. ¿Y el de los huevos? Huevos con pez, huevos lagartija, huevos dinosaurio, huevo pájaro y huevo tortuga. Vale. Hielo, alcohol... Claro, es que con semillas y plantas que... ¿Semilla y energía? ¡Café! ¡Claro! Una semilla con mucha energía es café de toda la vida. Y ahora pues... Café con humanos. Es que no se viene ni calpelo. ¿No? ¿En serio? Vale. Los acólicos no quieren café. Vale, gente. A ver. Yo creo que voy a dejarlo por aquí. Creo que como primera toma de contacto está bastante bien. Es el primer mundo. Y fijaros las combinaciones loquísimas que hay. ¿Vale? Una auténtica locura. Tenemos mogollón de grupos exagerado. Vale. Yo lo voy a dejar por aquí. Haré un par de vídeos más. Porque me ha gustado el tema este de mezclar y todo. Recordad como ya os he explicado lo que tenéis que hacer para participar. ¿Vale? Un poquito antes que lo he dicho. Habrá que rebobinar si no os acordáis. Y todos los que hagan lo que yo he dicho. Pues participarán. Gente. Participamos. Cuatro claves. Para todos. A repartir. Suerte para todos. Oye. Parece que no. Pero esto me ha enganchado, eh. Es un vicio, gente. Es un vicio. Así que espero que os haya gustado. Próximo más. Adiós. Chao, chao.